Hola Capri, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Este es Supernova Tarot en Español, mi nombre es Flor. Vamos a empezar con los videos de ex pareja, primera quincena de noviembre. Te tocó a vos Capri, el tarot te va a comentar qué siente, qué piensa y qué era al respecto. Tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene, vamos a dar la energía para esta quincena. Para eso seguimos usando baraja egipcia, rider white, o shosen. Y este mes te saco tu gema, ¿ok? Vamos a empezar. Te recomiendo que veas el video anterior, si no lo viste, de la quincena pasada. Lo pincho acá arriba, donde están todas las recomendaciones del canal. Si tú sos luna, ascendente Venus, son Capricornio, este video es para vos. Y como siempre digo, conectá con el mensaje del tarot que se adecuó a tu vida, a la situación que estás pasando. Y que lo demás vuelva al universo Capri, porque es para otro Capricorniano o Capricorniano, ¿ok? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Ahí se ve muy bien, perfecto. Vamos a desplegar con rider white. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot en Español. Si sos de Facebook, seguidme en mi fanpage, dale me gusta a la fanpage de Facebook, que está creciendo muchísimo. Muchas gracias por eso. Si sos de Instagram, seguidme, arroba, supernova y un bajo tarot. Ahí subo contenido exclusivo para mi canal, interactivos con otros de ex, así que bueno, no te lo pierdas. Compartir este video Capri, algún amigo o amiga, para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Vamos a hacer. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Muchas cartas, mucha data para vos Capri. Y ahora sacamos tu gema, conectada con el elemento, conecta con la gema. Si la tenés, la podés usar de amuleto. Tu gema, gema de fuego Capri. Así que o tu ex es de fuego o bueno, estás necesitando más elementos de fuego en tu vida. El buey, ojo de buey. Esta es la posición de elongación, meditación. Y este sería el chakra de trabajar, chakra de fuego. Muy conectado con el signo de Sagitario. Dejamos acá. Perfecto. Bueno, vamos a empezar con la interpretación. Sin antes decirte que si querés una lectura privada, podés ingresar en mi página web, que es www.supernova.com Signos que veo fuertemente involucrados, que pueden pertenecer a tu ex, o a los elementos de tu ex, o a los planetas de tu ex. Bien, bueno, como dijimos, Sagitario es muy presente en esta lectura. Signos de fuego también podemos ver a Leo, podemos ver Sagi con Sagi. Aries, mucho fuego en esta lectura. Scorpio como signo de agua, signo de tierra Capri. Te puedo decir Capri con Capri. Y aire podemos ver al signo de Géminis. En cuanto a los sentimientos Capri, yo creo que esta persona está atravesando un duelo, ¿sí? Va a llegar a una situación que lo consterna, consterna muchísimo, mucho estrés. Es el que no te deja dormir a la noche. Así que, si sos vos Capri, ponete las pilas y empezá a dormir de una vez por todas. Lo que me dice esta carta es que, bueno, claramente se hace la cabeza muchísimo en una situación que sale en el área del corazón. Así que claramente le trae dolor eso que piensa. Creo que esta persona siente quizás que dio demasiado o dio más. Y todo esto en este momento le pesa, ¿sí? Habla sobre, bueno, tomé una decisión, pero esta decisión me pesa. El jerarca del Papa lo que me dice esta carta de los arcanos mayores es que claramente es una persona que en este momento está pasando por una evolución espiritual. Así que creo que más que nada la situación que se está dando entre ustedes es porque, bueno, se está generando una incomodidad que están viviendo los dos porque algo tienen que aprender, ¿sí? Algo tienen que sacar a la luz, salir adelante, tener una nueva visión de la situación. Hay veces que uno siente algo, pero también hay que tener en cuenta que siempre es una perspectiva, que siempre hay más maneras de ver las cosas. Así que hacer un poco más abierto. Creo que es un corazón consternado, ¿sí? Me sale esta carta y no puedo dejar de mirar cómo sufre esta persona. O, bueno, en el peor de los casos sería cómo te hizo sufrir, que es algo que el tema de la culpa la está matando, ¿sí? En cuanto a los pensamientos, me sale el ermitaño, tenemos acá la reina de espadas, no sé si él o ella son muy orgullosos o muy de ir, que se hace lo que yo digo. Y, bueno, esta persona puede ser que conecte con esa característica y no demuestre sus sentimientos. Al contrario, quizás es alguien que para todos está súper bien, pero por las noches así está. Así que mentalmente te piensa y creo que lo que sientes es o mucha culpa o un peso que se sacó encima también, te podría decir. Que esto me está diciendo algo que se liberó. Pero sí, mentalmente estás totalmente presente en la mente de tu expareja, ¿sí? También te podría decir que esta etapa de soledad o, bueno, soltería que está viviendo tu ex, creo que la está sabiendo aprovechar, más que nada por el tema del aprendizaje, ¿sí? Acciones a futuro para el signo de acuario. Bueno, esta carta, ya con esta carta me dice todo lo que va a pasar, ¿sí? La carta de la resurrección, el juicio, nos habla sobre una situación que se vuelve a dar, algo que vuelve a renacer, una segunda oportunidad, ¿sí? Entonces, bueno, es muy probable, acuario, que tu ex tenga cierto contacto con vos, pero no ve un contacto de buscarte, encontrarse, verse y charlar. Si no, más que nada, un primer approach, un primer contacto. Y este contacto puede ser a través de las redes sociales o, bueno, la manera que ustedes se manejen o por mail, quizás no tenga redes sociales, solo mail. Pero lo veo como más abierto a ver qué onda. Creo que está pendiente de vos, te puede estar espiando en las redes sociales, pero también quiere saber qué onda de tu parte, yo creo, esta persona. Es como que, como te dije anteriormente, no demuestra sus sentimientos y no tiene tampoco mucha gente para preguntarle por las cartas que salen. Así que, acuario, para un porcentaje muy grande es muy probable que empieces a ver que, no sé, te desbloquearon o ese tipo de acercamiento muy, muy inicial, ¿sí? Vamos a ver qué cartas oyocentes salieron. La armonía, la amigabilidad, la aventura, la nueva visión y la fuente. Bueno, muy poderosas esas cartas. Te estás empezando con el deck, oyocentes, bueno, ya sabés que está todo separado en arcanos mayores y mayores, pero tienen otro nombre, otro simbolismo, muy relacionado a los elementos. Y bueno, yo veo esta carta, vamos a suponer que no sé qué significa, pero me aparece el elemento rojo, fuego, un fuego acardiente, la fuente. El fuego acá presente en esta lectura para vos, acuario, en todo sentido, ¿sí? Yo creo que todo se vive con cierta intensidad, ¿sí? Que bueno, claramente, no sé, si estás muy depresivo o muy tirado, es importante empezar a elevar esa llama interior para tener una nueva visión de la situación y empezar a bajar el estrés. O tu ex me está diciendo estas cartas que tu ex está súper estresado, estresado. La aventura habla mucho sobre empezar a sentir o a ver las cosas de manera más como un niño, quizás de manera más inocente, sin tener que estar agregando culpabilidad o agregando situaciones o cosas mentales que quizás no tienen nada que ver. La amigabilidad me habla sobre la conexión que se puede dar entre ustedes de una manera más evolucionada. No, yo creo, acuario, que entre ustedes va a haber otra chance, pero esa chance va a depender mucho de la actitud de ustedes y cómo hayan evolucionado mejor, ¿no? Para que sea algo más sano. Y la armonía es lo que tenés que lograr, acuario. Esta carta la vamos a dejar como carta central, como mensaje. Buscaba, googleaba la armonía en lo que significan las cartas Yosen y bueno, si uno empieza a buscar es cuando encuentra esa respuesta que te trae claramente tranquilidad, ¿sí? Acuario, me encantó tu lectura, dejadme en los comentarios qué opinás. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, activa la campanita, dame tu apoyo con tu like. Y nos vemos en otro video de expareja, me encantó tu lectura, pero bueno, creo que todavía hace falta que pase agua bajo el puente. Y bueno, más que nada poner en claro las ideas de ambos, ¿sí? Un beso grande, acuario, y nos vemos ya en la segunda quincena de noviembre. Hasta luego.